La verdad que es una, yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Es una muy buena noticia. Nosotros con los legisladores nacionales, venimos, los que he mencionado, venimos trabajando hace mucho en este tema. En lo particular he tenido varias reuniones en la Secretaría de Comercio y esto me parece importante porque creo, yo estoy convencida que el sector empresarial es una pata importantísima en el desarrollo del país, en el desarrollo de la provincia. Pero también creo que a veces en determinadas situaciones tiene que intervenir el Estado poniendo límites porque honestamente no he encontrado una justificación, no soy la única, hablaron representantes de consumidores y usuarios, el Secretario de Energía de Provincia y demás, que tampoco, al igual que yo, no le encuentran una razón por la cual el GNC esté tan caro en nuestra provincia. Hace poquitito, la semana pasada, lo subieron en Jujuy. Lo subieron en Jujuy, con lo cual creo que hoy, por dos centavos, está más caro en Jujuy que en Salta. Pero de todos modos, me parece que los números no... Sí. Y en esta justificación que ando desde las estaciones de servicio, donde se habla de que, bueno, como tienen costos fijos y en el menos demanda se sube el precio. ¿Estos costos se investigaron porque Salta es productora de gas? Sí, efectivamente. Bueno, no, nosotros analizamos, no tenemos muchas maneras de investigar o no tenemos el tema del costo porque ellos nos remiten en cuanto a personal y demás, pero también hay que tener en cuenta una cosa, y es que esos costos fijos, la mayoría de las estaciones de servicio no lo tienen solamente por el GNC, porque ellos también venden nafta, venden gasoil y demás. Entonces, creo que el tema de los números ese podría ser discutible. A mí me parecería bárbaro que realmente el secretario de Comercio esto que les ha manifestado a ustedes se dé... Sí, nos acaba de decir eso. Claro, a mí me parece buenísimo tener una mesa de discusión donde podamos conversar de estos temas y ver si podemos llegar a un acuerdo, bueno, en el caso que tengan que aplicar la ley de defensa de la competencia, bueno, para eso existe la ley, para proteger a los consumidores de conductas que a veces lamentablemente son abusivas. Claro. Quería preguntarle porque, a ver, hace un tiempo, hace algunas semanas, por ejemplo, sectores de taxis y remises, bien, dicen, bueno, nosotros queremos aumentar la tarifa. Ellos se basan en varias cuestiones, pero una que es central, tiene que ver con el precio del GNC, y ellos vienen denunciando, los taxistas, sobre todo los taxistas vienen denunciando de que el precio del salta lo consideran abusivo. Ahí está el problema, digo, que esto después se termina trasladando casi siempre a los usuarios. Sí, efectivamente, y en el caso de la flota, nosotros tenemos no solamente el tema de los taxistas, de los remiseros, sino también mucha gente utiliza el GNC como una forma de combustible que es más accesible, más barato y demás, y como bien decía la señorita, Salta es una provincia productora, lo que nosotros producimos de gas alcanza para abastecer tres provincias. Entonces, estas situaciones a veces, si bien es cierto, lo que dicen, bueno, pues no tiene nada que ver que seamos productoras, que tenemos una escasa demanda de GNC y no nos queda que poner este precio. Pero conveniamos que resulta odioso que siendo Salta, provincia productora, el GNC es el GNC más caro de todo el país, sobre todo cuando esto no se repique en los otros combustibles. Entonces, porque si fuera una cuestión solamente de demanda, tenemos menos demanda a los salteños, que la capital federal no solo de GNC, sino también de nafta, sino también de gasoil, y esa asimetría no se da con relación a los otros combustibles. Incluso, por ejemplo, en Tucumán, he hecho el análisis en Tucumán, dentro de la bandera de YPF, por ejemplo, tenemos exactamente los mismos precios en todo, nafta, en gasoil, menos en GNC, que es un 15% más barato que en Salta. Entonces, siempre salta esta variable del GNC, y los distintos organismos o entidades han participado también el Secretario de Defensa del Consumidor de la provincia, que no ha encontrado cuál es la razón de esta diferencia, el Secretario de Energía de la provincia también lo ha manifestado, en los estudios en que he realizado de manera particular tampoco. Entonces, la verdad, me parecería muy auspicioso que la Secretaría de Comercio de la Nación se siente a conversar y vea o analice la posibilidad de aplicar la ley de defensa y la competencia que nosotros le pedíamos. Bueno, Senadora, se vienen leyes importantes. Una de ellas es el Código Procesal Penal. Sí, efectivamente. Bueno, hemos sancionado la semana pasada, hace dos semanas atrás el tema del presupuesto. Estamos abocados al estudio del Código Procesal Penal. Y la verdad que esta ley es una ley importante, pero, y esto me parece importante aclarar también, no se aplica en todas las provincias. El Código Procesal Penal es el que rige cómo se actúa frente al delito en la capital federal y en lo que son los delitos federales. Delito federal, por ejemplo, narcotráfico típico, o trata de personas típico delito federal. Y básicamente lo que se busca, y en esto me parece un avance importante, es que el sistema sea oral, fundamentalmente, que el juez sea juez, porque actualmente el juez investiga, o sea, a veces el juez es juez y parte, porque él es el que conduce las investigaciones y demás, y después él evalúa las propias pruebas y el propio proceso en el que él ha participado. La idea acá es que exista un fiscal, que exista un defensor, que sean ellos los que vayan encaminando el proceso, y que después el juez, en base a las pruebas que se hayan podido producir y demás, sea... En Salta ya funciona de esa forma. En Salta funciona en esa forma, y no solamente en Salta, sino en 15 provincias en total ya funciona de esa manera. Entonces la idea es que la nación un poco se ponga a tono con esto, y tratando de dar también respuesta a esto que la verdad que creo que nos molesta a todos como ciudadanos, y es ver que los delincuentes muchas veces entran por una puerta y salen por la otra, o lo que es más triste también, el hecho que la justicia llegue 10 años más tarde, cuando realmente la justicia tardía... ¿Este nuevo código, por lo menos en delitos federales, lo va a agilizar? Sí, la idea es que casualmente eso, de hecho se establecen dos plazos, el de la investigación es de un año, y el total del proceso de tres años. Si bien, bueno, la idea es que esos plazos se cumplan, y si no, no extenderse demasiado más allá de estos plazos, con lo cual la verdad me parece, sería importante porque agilizaría la justicia. O sea, llevar a juicio en un plazo máximo de tres años. Efectivamente. Que todo el proceso judicial no dure más de tres años. Y dentro de esto va a ser un cambio bastante complejo, porque implica sobre todo un cambio de mentalidad. Yo creo que a veces, bueno, Alberti decía, no son las leyes las que tenemos que cambiar, sino son los hombres y las cosas. Y a veces, bueno, lo que más cuesta es el cambiar de mentalidad, y la cultura del expediente en el ámbito de tribunales está sumamente arraigada, es decir, el juez qué es lo que hace, es leer expedientes y fallar en función de expedientes. Acá la idea es desterrar el expediente, incluso también la posibilidad que en el caso de los delitos menores se puedan poner de acuerdo el defensor con el fiscal en un proceso que se llama de juicio abreviado. Y también desde la provincia estamos sugiriendo que se incorpore el tema de la flagrancia, es decir, la posibilidad que si descubren a una persona cometiendo un delito, pueda ser juzgada en función de eso y en un trámite sumamente rápido. Claro, se cerraron los tiempos. Bueno, senador, ¿esto sale antes del fin de año? Sí, sí, la idea, nosotros estaríamos sacando dictamen este miércoles, y se estaría tratando en el recinto el 19 de noviembre en principio. Bueno, le agradezco mucho, senadora, por haber venido. No, muchas gracias a usted, muy amable.